que no te dejen montar a los elefantes, que no les pongan silla a los elefantes, que vayas de voluntario. ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy va a ser un video que está muy pedido por mucha gente, tanto aquí en YouTube como en Instagram, y es una guía de cómo viajar a Tailandia y básicamente todo lo que necesitas para viajar a Tailandia, desde cuánto cuestan los hospedajes, cuánto cuesta la comida, cuál es la comida rica, qué hay que hacer en la capital, cuáles son los lugares padres para ir, cómo transportarte, o sea, literalmente todo es show. Por si les llama la atención a Tailandia o si están planeando un viaje y quieren tener como una idea de qué es lo que pueden hacer, les voy a dar toda la información de todo lo que yo sé. Yo viví en Tailandia medio año porque estudié ahí un semestre de intercambio de enero a junio del 2017, y aparte volví a viajar ahorita en verano del 2018, entonces me considero una persona que tiene bastante, no sé, punto de opinión y como expertise en todo el tema de viajar en Tailandia. Entonces pues sí, si te interesa ver y aprender un poquito de qué es lo mejor que hay que hacer en Tailandia y todos mis tips de sobrevivencia, entonces sigue viendo el video. Empezando por lo que necesitas para llegar a Tailandia. Tailandia es un país que sí te pide visa y la visa la tienes que tramitar desde antes, depende mucho de cada país, cada país tiene sus reglamentos, pero en el caso de México tienes que tramitar la visa desde aquí en México, mandas tu papelería a la Embajada de Ciudad de México, cuesta creo que 35 dólares la de una entrada y te dura tres meses, entonces esa es la manera de hacerlo. Yo les recomiendo que hagan el trámite como con un mes de anticipación, porque a veces que te pueden regresar la visa, depende de qué tan perros estén en ese momento en la embajada, entonces para tener un rango de seguridad de tiempo que les alcance a llegar. Y fuera de eso, realmente lo único caro de viajar a Tailandia es llegar a Tailandia. El vuelo es el caro, hay vuelos, en diferentes momentos del año cuestan diferentes precios, hay veces que encuentras vuelos por 500 dólares redondo, hay veces que por mil, o sea, depende mucho de la temporada y de cómo sea que viajes, pero ya estando allá la verdad es que no gastas mucho, Tailandia es un país súper súper barato. Ok, voy a ir como por lugares que deben de visitar o los que yo más recomiendo visitar, pero voy a dejar Bangkok hasta el final, porque Bangkok nos va a tomar tiempo, ok, van a ser muchas cosas. Entonces, el primero que tienen que visitar es Bangkok. El segundo es Ayutthaya, que Ayutthaya es una ciudad que está a una hora de Bangkok y está muy fácil hacer el viaje de un día si estás en Bangkok, o sea, puedes ir un día y regresar el mismo día. Ayutthaya es la antigua capital de Tailandia, que le invadieron los birmanos por ahí del 1700, creo, 1600, y destruyeron todo y está muy padre porque tiene mucha como riqueza histórica y está interesante verlo, o sea, está muy bonita la ciudad. Yo creo que yo recomiendo ir unos cuatro días a Bangkok y que uno de sus días sea ir a Ayutthaya. Otro destino clásico es Chiang Mai y Chiang Rai, que eso está al norte de Tailandia, es una zona súper bonita, hay muchísimas montañas. Es donde están todos los campos de elefantes muy famosos y donde está el Templo Blanco, el Templo Blanco está en Chiang Rai. Y para los campos de elefantes, definitivamente vayan a uno, pero cuiden, investiguen, que sea santuario, que no sea trekking camp. ¿Qué significa esto? Que no te dejen montar a los elefantes, que no les pongan silla a los elefantes, que vayas de voluntario. Porque hay un turismo súper oscuro del turismo de elefantes. Mucha gente no sabe y se les hace súper inofensivo montar elefantes en una silla porque no tienen idea de todo lo que hay detrás, pero es un abuso y una crueldad impresionante a los elefantes. Entonces vayan a uno que sea campo de rescate o santuario, donde te dejen convivir con el elefante y interactuar, pero sin montarlo y sin hacerle daño. Si por algo no puedes ir a Chiang Mai, no te da el tiempo, pero quieres ir a un campo de elefantes, entonces puedes ir a Kanchanaburi. Kanchanaburi está como a tres horas de Bangkok. Si vas a Bangkok y no puedes ir a Chiang Mai, entonces te puedes ir a Kanchanaburi una noche, agarras un camioncito, una camionetita, en una de las estaciones de camiones de Bangkok, y te llevan a Kanchanaburi y te regresan. Después están las playas, que es la parte Delhi de Tailandia. O sea, las playas tailandesas son vida. Y la playa más, más, más famosa, la más turística, la más todo, es Phuket. Pero yo odio Phuket. No les recomendaría nada ir a Phuket. Siento que toda la gente va porque sabe donde todo el mundo va, pero hay playas mucho más bonitas. Phuket está lleno, lleno, lleno de turistas. O sea, está como muy, ya muy explotada y muy comercial. Ahora, si tienes que ir a Phuket o si quieres ir a Phuket por cualquier cosa, les recomiendo mucho que agarren un day trip a Koyaoyai. Les voy a poner el nombre, está complicado. Pueden ir de mediodía, es una islita que está como a media hora, y es una isla que está completamente virgen. No hay nadie y está súper bonita, entonces si quieres un día más relajado, te puedes ir ahí y te llevan como a diferentes puntos de la isla y está muy padre. Fuera de eso, les recomiendo muchísimo más que ir a Phuket, ir a Cravi. Cravi es como la competencia de Phuket, por así decirlo. Y Cravi tiene como diferentes partes o diferentes bahías. La bahía más importante se llama Riley. Es como la foto típica de las rocas enormes de las playas de Tailandia. Esa es Riley y está súper turística, pero sí está muy padre. Entonces yo creo que si vas como en plan honeymooner, o eres más adulto, o te gusta más como fresear un poquito, busca hospedaje en Riley. Pero si vas en plan backpack, eres, te gusta lo hippie, te gusta así lo austero, vete 100% a Tonsai. Tonsai es la bahía que está justo al lado de Riley, y es una playa 100% hippie. Hay puros hostales, y todos los hostales son como conceptos hippie de búngalos, de como ecológicos. Todas las paredes están grafiteadas, hay gente fumando mota por todos lados. O sea, es un ambiente completamente diferente, pero siento que te da una vibra mucho más auténtica, y te llevas una experiencia mucho más rica. Y para irte de Tonsai a Riley, no puedes llegar por calle porque no hay, o sea, nada más puedes llegar por Blanchita, o hay como una montañita que tienes que subir y bajar, haces como una caminata de 10 minutos por la selva, y llegas a Riley. Y les recomiendo muchísimo más ir a Cravi que a Phuket. Estando en Cravi, puedes ir a Kopipi, que Kopipi también es de los lugares más padres, y que sí les recomiendo de Tailandia. Es una isla muy turística, pero es como un turismo que se siente diferente. Y agarras un ferry de Cravi, como dos horas a Kopipi, y llegas a Kopipi. Kopipi no les recomiendo si van en plan de honeymooners, les recomiendo más si van como en turismo de chavos, o de backpackers, o como con ese ambiente. Es una isla de fiesta, o sea, todas las noches hay fiestas en la playa, está súper divertido, está bonito, y aparte tienen tours muy padres. Agarren definitivamente un tour que los lleve a Monkey Beach, que es la playita con todos los monos, que los lleve a Mayabe, que es donde filmaron la película de The Beach. Oigan, pues estaba editando este video, y me di cuenta que dejó de grabar la cámara en la parte en que les hablaba de otras dos playas. Entonces, estoy en pijama, me acabo de despertar. Mi cama está detendida. Disculpen, ahorita regresamos a la normalidad. Solo sí quería recomendarles estos lugares, y son Copangán o Cotao y Colipe. Copangán es una isla donde es la famosa full moon party, que si estás en Tailandia, y te toca que tu viaje coincida con luna llena, y andas como en mood de fiesta, y desmadre, y backpacker, y así, definitivamente ve a la full moon party. Es una experiencia única de Tailandia, o sea, en ningún otro lado lo puedes tener. Es en la isla de Copangán, que la isla de Copangán, aparte la fiesta está súper, súper bonita, y hay muchas cosas que hacer. Y la fiesta es en una playa de Copangán, hay como 30 mil personas en la playa, está muy divertido. Entonces, full moon party, y Copangán también se los recomiendo ampliamente. Y si se les antoja buceo, las mejores playas para hacerlo son Cotao y Colipe. A Colipe no he ido, pero a Cotao sí fui. Yo buceé este verano que acaba de pasar, y estuvo increíble. Hay muchísimas empresas de buceo. Yo fui con una que se llama Pura Vida, que son puros latinos, españoles, o sea, es en español el curso, y está muy padre. Y Tailandia creo que es el segundo país más barato en el mundo para certificarte como buceo. Entonces, si le traes ganas, también es una buena manera de aprovechar. Y creo que ya regresemos al video. Ahora sí, que acabamos con todo eso y ya lo quitamos del camino, regresamos a Bangkok. Bangkok tiene su chiste, porque hay nada más de dos sopas, o sea, solo hay dos opciones. O te va a encantar, o lo vas a odiar con todo tu corazón. Y me ha tocado conocer muchos turistas, gente que va nada más de turismo, que les choca Bangkok. Generalmente la gente llega a Bangkok y como que nada más quiere turistear, es un viaje que van a turistear. Y la verdad es que en Bangkok no hay mucho que ver turísticamente. Es más una ciudad como de ir a estar. O sea, sí turisteas un poquito, pero es de ir a comer, de ir al mercadito, de ir a pasearte, de ir a cenar, de ir a un rooftop, de ir a un barecito, de ir de fiesta. O sea, es más como ese tipo de ciudad. Entonces, sí hay como muchos insights que yo les puedo dar para saber qué hacer y disfrutar la ciudad al máximo. Lo primero es dónde quedarse. Yo les recomiendo que para buscar un hotel o un hostal lo busquen en la zona ya sea de Sukumbit o de Silvam. Si buscan ahí en internet, les aparece. ¿Por qué? La zona más turística donde se concentra la mayoría de los turistas en Bangkok es en el centro de la ciudad, en el centro viejo, cerca de Kausan Road. Kausan Road es la capital mundial de backpackers del mundo. Es una calle súper turística y es una calle súper de fiesta a las que sí les recomiendo ir, pero no les recomiendo tanto quedarse por ahí porque, número uno, la ciudad no está tan bonita. O sea, está viejita y no es tan fácil moverte ahí porque no hay ninguna línea de metro cerca. Y yo creo que eso es súper importante cuando vas a Bangkok que tu hotel o tu hospedaje esté cerca de una estación de BTS que es el Skytrain que es como el metro que todo el mundo usa porque hay mucho tráfico. Sí es súper importante poderte mover más fácil y si te quedas cerca de Sukumbit o de Silvam tienes metro, tienes muchas cosas que hacer padres también como de vida no solo de turística sino también de noche, de moles, de cosas así. ¿Cómo moverte en Bangkok? Como ya les dije, traten de quedarse cerca de una estación de BTS y moverte en BTS es súper fácil, es el transporte público de allá, es el metro, está súper bien organizado, súper bonito, obviamente hay horas picos y está llenísima en las horas del tráfico, pero es una muy buena manera de llegar a lugares. Fuera de eso, los taxis son súper, súper, súper baratos. O sea, es muy barato moverte en taxi nada más que los taxistas son unos cabrones, igual que los taxistas en todos lados. Entonces, cada vez que te vayas a subir un taxi, tienes que primero abrir la puerta, preguntar de qué meter, o sea, si tienen taxímetro y si te dice que sí, subirte y asegurarte de que pongan el taxímetro porque si no, te van a querer cobrar una millonada. Nada más que a ciertas horas, cuando ya es como entre 5 y 8 de la tarde que se pone el tráfico, cañón, que los taxis no te van a querer poner meter. O sea, es muy difícil encontrar un taxista que te va a querer poner meter, entonces tienes que negociar un precio. También, otra manera de moverte es Grab. Grab es como el equivalente a Uber ahí en Tailandia y en varios países de Asia, entonces Grab funciona súper bien. Viene por ti un carro o también viene por ti una moto. Hay la opción de Grab, Bike y también hay taxistas que son motos en la calle. Si ven unos motociclistas en la calle que traen un chaleco naranja, esos son mototaxis. Y te subes atrás de la moto como si fuera un taxi, igual los Grab vienen por ti una moto y esa es mi recomendación. Yo creo que si van solos o si van con poquita gente o si de plano hay mucho tráfico, aunque sean varios, agarren cada quien una moto porque se van a esquivar todo el tráfico y van a llegar en la mitad del tiempo y la verdad está súper divertido. Disfrutas mucho más el camino cuando vas en moto. Entonces la moto es una súper buena manera de moverte. Obviamente también están las famosas tuk-tuks que son súper turísticas, pero como son súper turísticas tienen precio de turista. Te va a salir mucho más caro un tuk-tuk que un taxi. Entonces si quieres darte un ride en un tuk-tuk hazlo por como el tema turístico una vez, pero fuera de eso no lo vamos a hacer porque no te va a convenir económicamente. Ahora, cosas que sean en Bangkok. Lo más típico y a las cosas que tienen, tienen, tienen que ir es, número uno, el gran palacio que es el lugar más majestuoso e impresionante al que puedes ir en tu vida. Está increíble. Hace mucho, mucho calor y para todos los templos de Thailandia tienes que buscar el dress code porque hay muchos que no puedes entrar con falda, tienes que entrar con pantalones, tienes que entrar con los hombros cubiertos, entonces siempre hay que buscar eso. Pero tienen que ir al palacio, tienen que ir a Wat Po, que Wat Po está enfrente del palacio. Wat Po es el templo del Buda reclinado que está impresionante y también les recomiendo mucho ir a Wat Arun, que Wat Arun es el templo del amanecer o del atardecer que está justo enfrente del río de Wat Po. O sea, los tres están cerquitita y te puedes ir y hacer en taxi o en el medio de transporte que les dije o también si te vas a la estación de metro de Zapantaxin, ahí está el río y ahí puedes agarrar como un ferry, un barquito que te lleva a esos templos. Esas son como las tres cosas obligadas en cuanto al tema turístico pero también hay muchos mercados muy padres a los que puedes ir. Yo creo que Bangkok es de las ciudades con más mercados del mundo si no es que la que más. Entonces están los mercados flotantes que tienes que tener mucho cuidado porque hay uno que es como el original y hay otros que son súper trampas turísticas para bajarte dinero. Entonces infórmense si les interesa ir a un mercado flotante y la verdad es que están lejitos entonces es como una excursión de todo el día o sea, están como a dos horas o así. Fuera de eso hay un mercado en las vías del tren, o sea, hay muchos mercados diferentes hay mercados nocturnos entonces pueden buscar en internet cuál es el que les conviene más pero yo les súper recomiendo si les toca ir en fin de semana a Bangkok que yo les recomiendo ir en fin de semana a Bangkok porque es mucho más padre y mucha más diversidad de cosas que puedes hacer. Vayan al mercado de Chattu Chak es el mercado más grande del mundo es impresionantemente grande y está padrísimo y es un mercado de fin de semana entonces nada más está abierto los fines de semana. Yo, mi domingo ideal para turistas a Bangkok sería ir al mercado de Chattu Chak en la mañana te vas hasta la última estación de metro que se llama Mochit ahí está el mercado te vas en la mañana haces compritas bla 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 jiji jajaja y de ahí te pasas a una pelea de Muay Thai que es algo súper divertido que hace en Bangkok en Tailandia el Muay Thai es como el box tailandés y el deporte nacional de allá y hay peleas muy cerquita de Chattu Chak hay un estadio que se llama Stadium 4 que tiene peleas todos los domingos de Muay Thai gratis creo que son a las 4 de la tarde llegas por ahí de las 3, 3 y media hay unas gradas para turistas para que te sientas bien a gusto y está súper padre se los recomiendo mucho ese tipo de cositas son los que te hacen Bangkok padre fuera de eso si te interesan los moles o las compras Bangkok tiene las plazas comerciales más impresionantes que yo he visto en mi vida y eso está toda en la zona de Siam hay una estación de BTS que se llama Siam que es como el centro es lo más importante y donde hay más gente en Bangkok y por ahí hay muchísimas plazas comerciales increíbles también hay otro centro comercial que se llama Emporium y M Quartier que también están muy padres son como súper de lujo y hay lugares deliciosos para comer ahí mi brunch favorito de Bangkok y uno que les recomiendo muchísimo es uno que se llama Roast en verdad está delicioso y también si quieren un lugar de postres espectacular busquen After You es un café de postres que hay por todos lados en Bangkok y está súper padre también cerquita de Siam hay un centro que se llama MBK de electrónicos de ropa barata de souvenirs de bolsas fake o sea hay de todo entonces también si quieres comprar como souvenirs o regalitos es un buen lugar para ir a comprarlos y como a una cuadra de eso está la Jim Thompson House que no es como un centro turístico muy importante pero sí está padre y si ya no tienes nada que hacer puedes ir casa súper tradicional tailandesa donde vivía un señor muy importante y hay como tours sí está interesante más cosas que hacer en Bangkok ya se acaba mucho pero ya casi acabamos váyanse a hacer un masaje sí o sí los masajes tailandeses son súper súper baratos y hay masajes por todos lados por todas las calles vas a ver puestitos de masajes y son súper baratos y una manera de relajarte no les recomiendo tanto que vayan a los masajes de los espaces de los hoteles va a salir un ojo de la cara o sea son carísimos mejor salgan de la calle caminen una cuadra y van a ver uno súper barato otra cosa muy divertida que hace en Bangkok es tomar una clase de cocina siento que es una actividad que muy pocos hacen y muchos deberían de hacer busquen una que se llama Selam Cooking School te llevan al mercado a comprar tus ingredientes y luego haces la comida y luego te la comes y dura como mediodía y está súper padre y pasando la vida nocturna de Bangkok les recomiendo tres cosas si queremos hablar de antros les recomiendo que busquen revolución así como se escucha es un antro se supone que el nombre es francés es como más under más tipo house es un barecito chiquito pero está cool y si te gusta como esa vibra diferente está muy padre ese está ubicado en Selam busque también Sing Sing Theater Sing Sing es yo creo que mi antro favorito de Bangkok está increíble demasiado padre se pone muy bien los jueves si vas el jueves antes de las 12 y eres niña te regalan drinks gratis ese está en la zona de Sucumbit y también pueden buscar The Club que antes se llamaba Selavi entonces si lo pones como Selavi también lo encuentras y también es un antro padre ese se pone bien los miércoles fuera de eso Bangkok es la ciudad con más rooftop bars del mundo entonces es visita obligada ir a un rooftop bar está el famosísimo que sale en la película de Hangover que se llama Lebu Estate Tower hay como pros y contras de ese bar pros tiene una vista hermosa y la verdad es que sí está muy padre contras es que como es muy famoso porque es muy turista y se hizo famoso por la película está muy lleno y está como un poquito overpriced entonces si les interesa ir sí está muy padre pero mi más 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 favorito se llama Vertigo Moon Bar y es el rooftop del Banyan Tree Hotel está increíble ese bar increíble o sea es caro pero vale la pena como para irte a tomar uno o dos drinks esos son como para ir a cenar y a tomar un drink y también hay otros que son más como para bailar y un poquito no tan caros les recomiendo que busquen a Bobby Levin los miércoles es noche latina y hay gente bailando salsa increíble y el highlight de la vida nocturna de Bangkok 100% es Kauzan Road y Kauzan Road no es para todos o sea no se los recomiendo a adultos pero si eres joven tienes que ir a Kauzan Road el viernes o el sábado es una experiencia demasiado tailandesa es demasiado único es de mis lugares favoritos y más divertidos del mundo es un caos o sea es una calle demasiado loca va a haber gente vendiéndote animales muertos y escorpiones por todos lados te tienes que comer un escorpión es como algo que tienes que hacer en Tailandia te venden cubetitas con alcohol hay música por todos lados hay gente por todos lados es una locura te venden globos de laughing gas que te ponen high como un minuto y te ríes mucho está muy loco pero muy divertido y si van a Bangkok tienen que ir a Kauzan Road o sea yo cuando vivía allá literalmente iba todos los viernes por fin acabamos con Bangkok vamos a hablar ahora de precios de cuánto cuesta el hospedaje y cuánto cuestan las comidas y el transporte en Tailandia y esto depende un poquito de cada ciudad la comida es más barata en Bangkok que en las playas pero el hospedaje es más barato en las playas que en Bangkok entonces se compensa en la playa te debe costar la noche un hostal entre unos 5 y 10 dólares y en Bangkok te debe costar entre unos 10 y 15 dólares la noche de hostal la comida en Bangkok no te debe costar más de 5 o 6 dólares una comida normal o sea del diario y en las playas si estás pagando más de 10 dólares generalmente por comida unos entre 10 y 13 dólares por comida entonces más o menos para que se den una idea de los precios el transporte la verdad es que es muy barato los ferries todas esas cosas no son o sea obviamente no es lo más barato pero no te van a salir muy caros como te podrían salir en otros países y cuáles son las mejores maneras para transportarte dentro del país o sea ya que llegaste a Teglandia cómo te mueves de lugar a lugar aquí hay 3 opciones y yo creo que siempre hay que buscar las 3 para comparar precios busquen obviamente los vuelos que es lo más fácil lo más directo al grano pero hay veces que te sale muchísimo más caro un vuelo que irte por ejemplo en tren y los trenes también están padres si te quieres ir por ejemplo a las islas puedes agarrar un tren de Bangkok a Suratani que es como el puerto y de ahí agarras un ferry o si te quieres ir al norte también te puedes ir en tren hay muchos trenes en Tailandia que son nocturnos y te bajan a su cuenta una camita y tienes tu cortinita y te vas dormida y están súper a gusto y están a buen precio también hay autobuses y los autobuses hay unos muy malos y hay unos muy buenos pero una muy buena página para buscar todo esto de trenes y autobuses se llama One2GoAsia y yo ahí es donde buscaba todo siempre de los autobuses y así la línea de autobuses de lujo o VIP está súper bien a mí una vez me tocó con mis amigos que fuimos a la fumo party nos regresamos en un autobús de lujo nos daban agua nos daban galletas teníamos cobijita teníamos almohada teníamos pantalla el sillón te hacía masaje tenías un tipo mayordomo que te decía que qué se te ofrece o sea estaban muy bien y costó eso como 20 dólares algo así o sea muy 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 barato y por último ya para no ser tan larguísimo este video que de por sí ya sé que va a durar 400 horas la comida ¿qué les recomiendo comer? les voy a pasar la lista de todos mis favoritos y todo lo que tienen que probar literal tengo la lista de mis celulares me denme tantito se los voy a decir sin orden específico nada más quiero hacer énfasis en el pad thai obviamente y si van a causan road common pad thai ahí es el más rico de todos el green curry también es deli y lo demás se los voy a ir pasando prueben pad thai como ya les dije cow pad que es arroz frito pollo con chili en basil pollo con cashew nut el green curry que ya les dije sopa tom yum morning glory que son unas verduras mango sticky rice que es un postre súper famoso thai tea que es un té también que es como típico ¿qué más? creo que ya acabamos siento que duramos aquí 40 horas pero creo que eso es todo lo que necesitas saber para viajar a Tailandia ya estás muy preparadita muy preparadito entonces pues bueno espero que se les haya hecho útil este video yo creo que está bastante informativo Tailandia es un país increíble nunca se van a arrepentir de ir es demasiado padre o sea yo es de los países que más 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 recomiendo visitar y pues espero que les haya gustado el video déjenme mucho amor en los comentarios y en los likes si se acaban hasta el final muchas gracias por seguir aquí no se olviden de suscribirse y nos vemos en la siguiente bye 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 ¡Gracias!